10 y 46 de la mañana y ya tenemos conectado a Javier Flores Aguirre, a quien saludamos y agradecemos por estar aquí en Outsiders. Comenzamos un poco tarde, pero ahí está. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que tengamos una muy buena mañana y buena semana. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, para los que venimos leyendo, la única razón por la que leo Blogger todavía es porque Javier Flores tiene un blog ahí. Es la única causa. Entonces, él sabe mucho de muchas cosas. Sabe que el país cada día pasa de ser un circo pequeño a uno más grande. Entonces, le podemos preguntar de muchas cosas. Primero que nada, quiero consultarte sobre cómo percibes todo el asunto de la superintendencia de bancos que ocurrió la semana pasada. ¿Y qué conclusión sacas de ese tema? Porque me parece que es el circo más reciente que tenemos, a pesar de que cada día se va actualizando. Claro, solo porque fue fin de semana y todos estuvieron en sus casas. Mira, pues, sobre ese tema te diría algo. Yo creo que más allá de entrar a la discusión específica y concreta de lo que está ocurriendo en este episodio de la política nacional, lo quiero enmarcar en un contexto más amplio. De mi memoria como ciudadano, como habitante del Ecuador, conozco el periodo de Correa, obviamente, de 10 años, el periodo precorreísta y el periodo postcorreísta. Y mi impresión, y me parece que a juzgar por la forma como la clase política se comportaba en esos otros dos episodios, fuera del correísmo, 2007-2017, hemos vuelto al escenario que empezó en el 79 con el CFP, que ya es un partido hace mucho tiempo extinto, pero que en esa época era una máquina política. Y es la pugna de poderes, la persistente, constante y absurda pugna de poderes en el campo político. Y digo absurda desde la perspectiva del ciudadano, que tiene una lógica interna que muchos no entienden, que no comprenden de qué va. ¿Por qué se pelean tanto por la superintendencia de bancos? ¿Es el ego de las personas o es que realmente se necesita esa figura alineada a ciertas políticas? ¿De quién y por qué? Bueno, eso tendría que haber un periodismo que en este país no existe aquí. Sí, existe un periodismo muy, muy laxo en cuanto a su investigación y mucho más tirado a lo propagandístico, y hay gente que ha hecho de eso un muy rentable negocio, como se lo hacía también antes. No es una política nueva, nada más que ahora está digitalizada. Pero fuera de eso es el mismo periodismo que no creo que contribuye realmente a una comprensión de lo que ocurre en la política nacional. Sigue para canalizar quejas, molestias y vender a partir de eso, porque esas molestias hacen que no te enganches. Entonces la idea es generar un estado de ánimo que te produzca eso, y a eso vas a buscar, pero no estás haciendo una mejor sociedad por eso, no somos ciudadanos mejor informados por eso. Estamos conducidos como idiotas a pensar cosas de idiotas y así justificar tal vez idiotas de otras. No es muy edificante como concepto, pero es lo que ocurre a ojos vistas. O sea, realmente así funciona, así opera una sociedad que tiene un periodismo tan débil como el nuestro y una sociedad civil tan poco informada tanto de lo que ocurre como interesada en informarse sobre lo que ocurre dado el descrédito de la política. La gente pasa mucho de lo que ocurre en la política, no la entiende y eventualmente ni siquiera le importa lo que ocurre en ese ámbito, no es el suyo. Tiene muchas preocupaciones con lo privado, supongo yo. Un periodismo que creo que, y lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas. Sí, 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 se escucha, perfecto. Un periodismo que intenta justificar las decisiones o la falta... Sí, sí, no nos escuchas. Creo que no nos escucha Javier. Tú, 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 tú. Bueno, mientras tanto... La verdad es que está buenísima la conversación. Ajá, vamos teniendo esta... Nos confirma Hansel si lo tenemos de vuelta, que le diga que sí lo estábamos escuchando perfecto. Porque estaba muy interesante. Estaba muy interesante. Yo también quería preguntarle... El rol del periodismo en respecto al... Quería consultarle justamente sobre todo este contexto que está tratando como que de blindar a Guillermo Lazo. Esa era la pregunta que iba a hacer. O sea, es que realmente cree que... Todas las decisiones del presidente vienen desde una mala asesoría o simplemente es la cabeza del presidente que está funcionando como tal. Que creo que todos sabemos la respuesta. Es un argumento de siempre, ¿no? Pasaba con otros presidentes también que decía... Que cada vez que ha pasado algo malo decían, no, está mal asesorado. Pero en esos momentos la prensa decía... Y no que el presidente... Hablando de Correa. No que el presidente conoce todo sobre cada departamento y conoce a cada persona que está dentro del Estado. Pareciera que eso no pasara como el presidente Lazo. Claro, pasa en el influjo psíquico justamente diciendo... No, el man acá... De Bélgica, vía infrarrojo. Claro, el man es Charles Javier, pero que camina y manda su... Un calvo se está quedando, ¿no? Claro, o sea, el invalido fue... Ya estamos. Javier, sí te estábamos escuchando todo, por si acaso. Creo que más bien era el problema que tú nos escuchabas. La pregunta siguiente iba a ser justamente sobre el periodismo, que lo mencionaste. Cuando escuchas que hay muchas editoriales diciendo que el presidente está mal asesorado, que el presidente lo están engañando, que su círculo lo ha traicionado... ¿Qué piensas? No, no, no. Que hay correístas infiltrados. Que hay correístas infiltrados, ¿no? Como Diego Ordoñez, que va a ser súper correístas. 18 años de correísmo. 18 años de correísmo. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que se trata de sostener un relato, ¿no? Y si tú realmente afectas a la cabeza de ese relato, el relato muere. Entonces tienes que proteger a tu rey, como una partida de ajedrez. Entonces, todos esos periodistas claramente están alineados al gobierno actual. Seguramente votaron, hicieron campaña, estuvieron cercanos, simpatizaron con la posibilidad de que llegue el aso al poder. Y ahora que llega al poder, no lo van a quemar o atacar de manera directa. Van a tener que decir que si hay problemas en el gobierno, habrá una justificación que lo permita. Y que en todo caso no es el presidente la persona que ha orquestado eso. Él no tiene esa... De él no son esas responsabilidades. Lo quieren proteger, claramente. Y siento que eso es porque se tiene que construir un relato que sea consistente, ¿no? Una persona que viene a hacer un cambio, si esa persona está corrompida, pues ya sencillamente el relato se convierte en dereznable, se destruye. Pero tienes que permitir que esa persona se mantenga impoluta frente a estas cosas. Tendrá ciertos defectos, etcétera, pero igual tiene buenas intenciones y eso. Entonces, yo entiendo que ese tipo de retórica sirve a ese propósito, se entiende en esa dinámica. Porque incluso ni siquiera necesitas hacer la justificación. Para ser una editorial podrías agarrar un tema, omitir, digamos, decir esa justificación a favor del presidente y contarlo como es. Y que luego la ciudadanía ya informada tome decisiones. Pero si lo que estás diciendo es esto es lo que ocurre, pero no es porque el presidente está mal informado, lo que estás haciendo es una columna en defensa del presidente, nada más que encubierta bajo la idea de una crítica objetiva. Pero realmente estás sirviendo. Pero aparte estás como demostrando la incapacidad del presidente también, ¿no? Pero vamos... O sea, por supuesto, ¿no? Pero de manera implícita, ¿no? Nunca lo van a estimar. Pero este es un argumento que se repite porque no es reciente. Yo recuerdo que con Correa también pasaba que se le hacía alguna crítica ya en los últimos años de su gobierno. Y también el argumento era no, es que él está mal asesorado o no tiene buenos acompañantes o lo que fuere. Entonces, siento como que todos están intentando replicar comunicacionalmente lo que hizo Correa porque fue tan gigante lo que hizo. O quitarles responsabilidad. Pero lo hacen como que, como decía Rick Sánchez, es lo mismo pero más estúpido, ¿no? Es más o menos así. Entonces, siento que se repiten las cosas. No sé si podemos hablar también lo que estábamos hablando antes de respecto a Ayunda, la prohibición de que no pueda él ser alcalde. ¿A quién tú crees que pueda beneficiar esto? Porque estábamos debatiéndolo nosotros y no nos quedaba claro de si algún candidato en específico, si los votos van a ir para Pavel que vendría a ser el siguiente en la línea de Correísmo, Pavel Muñoz. ¿A quién le beneficia? Porque creo que a quienes realmente les interesaba esto no lo pensaron bien. Bueno, yo creo que el pueblo de Quito tiene derecho de escoger a su abdalaquiteño, ¿no? Que le surga un lagoso que así lo desea. Pero realmente no te sabría explicar a quiénes va a beneficiar. Es un escenario muy prematuro como para saberlo y es un escenario muy complejo porque son varios actores. En principio sería lo que Luisa Maldonado y Pavel Muñoz los que podrían pescar votos pero realmente es muy prematuro para saberlo y habría que... Me parecería que el tipo de la Cámara de Comercio tendría mucho más jodida pero no pueden agruñar algo, ¿no? Claro. Pero en todo caso que le dé chance a la talada de la quiteñida sur. A talada de la quiteñida sur. En todo caso, bueno, vamos a Guayaquil, ¿no? Guayaquil siempre has tenido opiniones sobre Guayaquil sobre todo sobre la alcaldía en particular. Vemos que, por ejemplo, Aquiles Álvarez intenta empatizar con la gente diciendo que él migró y que trabajó estacionando carros en Estados Unidos y vendiendo pizza. Cuando ves estas construcciones mediáticas que son así tan curiosas, por decirlo menos, un poco forzadas, ¿qué piensas? ¿Crees que estamos avanzando? ¿Que nos estamos encerrando? ¿Que los políticos no entienden nada? ¿O qué? Mira, yo creo que todavía es prematuro, mientras recién estamos a 28 días, me parece, de que se inscriban las candidaturas, saber exactamente qué piensa un candidato. Por ahora se hacen estas aproximaciones y creo que son normales en cualquier escenario político. Quieres que hacer que un tipo sea amable a la gente, que le guste a la gente, que empatice. Y hay distintas formas de hacerlo. Habrá quien lo haga a través de TikTok, como lo hizo Erbas y le funcionó tan bien. Habrá quienes amplíen otro tipo de historia o de narrativa. Yo creo que lo importante son las propuestas y hay un momento que yo creo que va a ser bastante clave en esta elección, que es el debate. Yo creo que el hecho de que haya que debatir y haya que exponer cosas, en vez de tener simplemente una dirección de campaña que trate de maximizar los éxitos y minimizar los fracasos, porque una vez que estás en el debate, muchas cosas pueden pasar. Y si estás bien preparado, puedes hacer una buena intervención y puedes lograr que en un escenario que parece que está muy en disputa, por muchas razones, seas el ganador. Yo creo que ese espacio, que creo que se va a dar para mediados de enero, va a ser bastante interesante y va a ser un escenario inédito, porque el debate no era obligación antes, y también inédito por el escenario electoral que se vive en Guayaquil. Yo llamo la atención sobre el hecho de que tradicionalmente en Guayaquil las disputas eran entre un candidato social cristiano y un opositor. Puede ser del PRE como Carlos Berni del 92 o Adun en el 96-2000, Jairala por el PRE en el 2004, luego Alianza País, cuando así se llamaba, con Marte y luego con Bonilla, y finalmente, nuevamente Jairala con una alianza, su partido centro democrático, una alianza. Son siete candidatos, pero tú no te acuerdas de ningún tercer lugar, o resultaría muy difícil, el tercer lugar de la última elección fue la cual ministro de Gobierno, Jiménez. Pero la mayoría de la gente lo olvidaría tranquilamente. Lo había olvidado totalmente. Lo había olvidado de Jiménez, candidato alcalde hoy. Por ejemplo, el candidato Procreo sacó el 3%, el 2.95% me parece. Y de todos los candidatos del tercer lugar, todas las elecciones del 92, solo uno obtuvo más del 3%, que era un candidato del PRI en el año 2004, un señor Barreno, Kiko Barreno. Tampoco creo que mucha gente se acuerde de él. En todo caso, sacó el 8.25%. Fuera de esa excepción, todos son unos candidatos muy, muy débiles en cada una de esas elecciones. Era una disputa de 1 y 2. En esta elección tienes, por oposición a eso, no solo que un candidato bueno, que es probadamente bueno, que siempre ha sacado al menos el 30%, que es Jairala, sino el candidato de una fuerza política o de un capital político, que aunque podrá mucho, decirse de él, pero sigue siendo fuerte en Guayaquil, que es el presidente Correa y sus alianzas y sus amigos y sus estructuras políticas. Y eso va a pesar, y eso va a tener una incidencia que no va a caer en el 3%, seguramente, y que será más que lo que obtuvo el señor Barreno también en el 2004. Por otro lado, tienes cuñas del mismo palo, que eso es totalmente inédito en el escenario social cristiano. Pedro Pablo Duarte es un candidato que sale de las entrañas del monstruo social cristiano, fue funcionario. Mañana lo tenemos a Pedro Pablo aquí, vamos a preguntarle. Conversen con él porque es una figura muy interesante en la medida en que significa la ruptura de una tradición, la que nadie enfrentaba al PSC habiendo sido parte del PSC. No hay candidato de ese tipo hasta esta elección. Él es un representante de eso. Lo propio sería Cristina Reyes si se lanza también. Sería otra puña del mismo palo, una persona nacida del PSC, que como ve al PSC en su caso, lo ve en decadencia, dice yo no voy a quedarme en un partido que ahorita mismo no me ofrece oportunidad y no sé qué pase mañana. Prefiero abrirme a tiempo y buscar un escenario. Y si es contra el PSC, que lo sea, ya no importa, ya no está en condiciones de imponerme reglas. Eso habla acerca de la divinidad de ese partido político que es otro punto muy interesante en esta elección. Ya no es la misma maquinaria política de antes, entre otras cosas porque su líder ya no es el mismo líder que antes. Ya lanza ideas que ya lo hacen parecer un poco gagá. Lanza la idea de la política popular y se la batean de entrada. Lanza la idea de federalismo genera más rechazo que aceptación. Ya no es el mismo liderazgo. Ya cuando dijo que esos jueces de la Corte Constitucional que votaron en contra de su consulta iban a sufrir las consecuencias, no pasó nada. Entonces, ya no estamos en capacidad de marcar la cancha como se lo hizo antes y ese liderazgo mengua como mengua el partido político también. Y eso también hay que tomarlo en cuenta para esta elección. Y para mí lo más importante de esta elección es que también tiene un relato truco, un relato roto. La señora Viteri no podrá decir ya nunca más lo que dijeron y sobre todo lo que dijo Nebot que era el continuador de un proceso. Incluso en 2019 cuando supuestamente defendió a Guayaquil de las hordas indígenas que venían a arrasarlas, el alcalde Nebot eso ocurrió en octubre y hubo la ceremonia del 9 cuando él todavía era capitán manda y dio el discurso final en vez de la alcaldesa en funciones. Él contaba que lo que se iba a hacer era defender una obra de casi 30 años. Ese era su argumento. Defendemos lo que hemos ganado, lo que hemos hecho, lo que hemos construido. ¿Cinte Viteri puede replicar eso ahorita? Defendamos lo que hemos construido. Creo que todos los enemigos de la alcaldesa en su periodo han sido invisibles, ¿no? La horda de indígenas, el vuelo humanitario, los enemigos fantasma me parece. Claro, creo que lo más lo que más cuerpo tiene es Diario Expreso hoy en día. Cuando el COVID no se lo entiende en un proceso sostenido de pauperización de la ciudad, que es lo que ha existido con zonas de expansión urbana que crecen sin haber sido satisfechas sus necesidades básicas de manera completa, que crecen en un suplido a cuenta de gotas porque hay un interés político de mantener clientelas cautivas. Todo ese escenario no se omite de la discusión. De repente cae una bomba. Ese es el gran argumento de la señora. Eso, después de que nos defendimos como espartanos de no sé qué. Claro, claro. Un delirio que solo pudo pasar en su país. Eran los orcos llegando a Tierra Media, llegando a Gondor, de una tierra desconocida. Y Pedro Pablo Duarte, por cierto, era gobernador y se peleó con Johnny Terán, que era prefecto de Los Ríos porque le decía cierra el Esquevedo, no los dejes pasar. Y Johnny Terán le responde acá no hay ningún indígena. ¿De qué estás hablando? Acá nadie va a pasar porque no hay ninguno. O sea, todo mal. En todo caso, pero bueno, solo para cerrar la idea, ese es el relato truco. Tú ya no puedes defender la idea de éxito que sí defendió Nebot hasta el final de su gestión e incluso dentro de la gestión de Viteri como recuerdo con este discurso del 9 de octubre del 2019, en medio del paro. Ese discurso ya no se puede decir ahora, ya no te lo aceptas. La gente sabe que vive mal, que está viviendo una ciudad con problemas. Entonces ya no puedes reivindicar el éxito de 30 años de gestión. ¿Qué le puede quedar como discurso a la alcaldesa ahora? Tampoco es mucho. Claro, justamente eso estaba pensando. ¿Qué le queda a la alcaldesa replicar ahora en su discurso? ¿Cómo, aparte de que sigue dando, sigue regalando cosas diciendo que está en emergencia la gente, que eso puede ser un punto a favor para esas personas? ¿Pero qué le queda como discurso? No le queda mucho. Se ha hablado más de su vida privada que de otra cosa. Lo que yo entiendo y por el contexto que vivimos además, muy digital, muy de redes sociales, muy de TikTok, yo lo que entiendo es que ella quisiera convertirse en una marca en sí misma, una persona que represente empoderamiento, superación, fuerza, lucha, una posición guerrera ante la vida y también una... Una Kardashian, estás diciendo. No, 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 más bien como que se piense como una figura mitológica, como a veces le gusta vestirse así. Ah, claro, si no el vestido famoso, claro, claro. Tiene este escenario, tiene esta idea de sí misma, proyecta esta imagen de sí misma como alguien guerrero que protege a su población. Y esa es su construcción y quisiera de eso ser una marca propia, que Vinteri sea más o menos guardando todas las distancias, algo como un Michael Jordan, que es una marca en sí misma. Se quiere convertir en una marca en sí mismo. Cuando logras esa posibilidad de que te identifiquen como portaestandarte de ciertos valores que tú tienes y que el resto de gente no, tú siempre vas a poder ganar. El punto es si tus rivales te logran destruir lo que tú has construido como tu imagen. Y hay que ver si tiene un last chance. Hay que ver en campaña cómo se da ese ataque. Pero yo creo que lo que ella busca es construir esta idea de yo quiero ser una marca en sí misma, ya no depender del PSC. Además, es la movida inteligente porque el PSC está muriendo. Entonces, si ella quisiera sostenerse en política, no se puede aliar a lo que se está muriendo. Tiene que crear algo nuevo. Y qué es algo nuevo para una persona sin mayor ideología que tiene la capacidad populista de llegar a través de redes sociales es crear una imagen, crear una marca de sí misma que sea vendible y que sea atractiva a la gente. Así como en otros momentos de la historia se hizo en otros contextos muy diferentes. Por eso decía, guardando toda la distancia del caso, como este fenómeno de los 90 que fue uno de los primeros que logró consolidar esto. El hecho de construir una marca en sí misma que tu nombre sea lo que se privilegie y no el objeto en sí mismo, digámoslo así. Claro, ahora ya parece... la serie de valores que tienen sentido y que hacen que la gente vote por ti por encima de otras opciones. Escuchando a Javier... Eso yo no sé si lo puedo sostener. Claro, escuchando a Javier ya tiene más sentido los looks de Sarah Connor, de Guy Ries, de Street Fighter que ha escogido Cintia durante... Claro, claro, tiene todo el sentido, claro. O sea, eso es una cuestión estudiada. O sea, yo no lo sé por una cuestión interna, nada más, pero para mí es una paciente construcción de una imagen porque tienes que gustarle a ciertos grupos y estoy seguro que habrá gente que estudie eso numéricamente, cualitativamente y conforme a eso se darán pasos en ciertas direcciones. Asumo yo y eso, digamos, en consultoría política va a ser muy importante para sostener su imagen, su campaña y eventualmente la reelección a la alcaldía que es lo que ella buscará en febrero, en el 5 de febrero del próximo año. Cerremos, insisto que este escenario es inédito. No había ocurrido antes que en Guayaquil hayan tantas cosas confluyentes como para que sea tan importante el debate que hablábamos al principio. Por eso te digo que todavía más allá de poder hacer críticas a ciertas cosas más superficiales, yo creo que el momento de las propuestas va a ser clave y cuando se defiendan en público y en contradicción con los demás, ese creo que va a ser un momento capital para decidir esta elección. Entonces, yo creo que el Náype está abierto y las opciones no son tan cerradas para otros candidatos fuera del social cristiano. Siento de expectativa por un debate, quiero ver qué pueden decir Pedro Pablo Duarte con Jonathan Parra versus Cintia Viteri y me parece que va a ser interesantísimo. Pero para ir cerrando hablemos un poco de la prefectura porque me parece curioso que primero que tengamos todavía esto del dragado va porque va en todos lados y que John Cena sea parte de la imagen de la prefectura del Guayas y segundo que todavía no queda claro qué es lo que va a pasar ahí. Yo veo que la prefectura como tal no veo ningún favorito. No tengo a nadie que diga bueno, esta persona tiene más chances que la otra. No sé ni siquiera cuál es la imagen que tiene la gente de Susana González. La verdad es que no. No se perciba ninguna obra. A veces ni siquiera, a veces tengo que volver a buscarla, a googlearla para curarme de su rostro. Entonces, no sé qué es lo que podíamos esperar de las elecciones en la prefectura. Mira, siento que es un escenario tal vez tanto o más complejo que, no más complejo, más disputado tal vez sería la palabra que el de la alcaldía. Hay opciones bastante abiertas. No creo que una persona que apostó mucho de su capital político a hacer una obra como el dragado y que todavía sigue sin hacerse, más allá de lo mucho que se puede haber avanzado, de las cosas que pasaron en el medio, etcétera. Pero el hecho es que la ciudadanía todavía, y hay que ver qué pasa de aquí hasta febrero, pero no estamos viendo que su principal objeto de su gestión se cumpla, digamos. Y lo hizo, apostó mucho allí porque incluso creó una frase muy pegadiza que se utiliza ahora para cualquier otro contexto pero era comprar licor, pero que ciertamente se asocia con este hecho que todavía no ocurre, que todavía no se da. Claro, va porque va y todavía no va nada, está en todos lados. Y todavía no vamos a eso. Entonces, siento que también es un escenario abierto, también es un escenario que puede no necesariamente arrojar un resultado que también ya se ha visto antes que ha podido ser arrebatado. De hecho, fue uno de los primeros lugares en la provincia de Uruguayas, de hecho, el primer lugar de relevancia en la provincia de Uruguayas ha arrebatado su cercetanismo en mucho tiempo. Lo hizo Jairala en 2014. Y siento que esa posibilidad de arrebatarse también se da nuevamente como también ocurre como conversamos con Guayaquil. O sea, puede ser un momento clave para definir la vida de un partido político y no cualquiera. El partido político más antiguo en funciones del Ecuador. El Partido Social Cristiano nació en Quito como un partido conservador en 1951. Han pasado ya 71 años desde entonces. Ahorita parece que lo estamos viendo irse, viendo partidos. Claro, y aparte es curioso que... Algo que haya nacido en Quito como el Partido Social Cristiano ahora se lo percibe tan guayaquileño, ¿no? Se lo percibe, es más, se lo percibe mucho más guayaquileño. Pero se da desde antes de la vuelta a la democracia, así que ya es demasiado antiguo para que la gente la pueda apreciar. Hay que recordar que en Ecuador desde antes de la vuelta a la democracia no hubo elecciones libres por 10 años, desde el 70, y antes de eso solo Velasco y Barra y si nos remontamos atrás estamos en Carnot de los Semenas como presidente. O sea, es realmente muy poco de experiencia democrática que se tiene y en ese periodo me refiero, tenemos que ir casi a los 60, a principios de los 60 para encontrar un periodo de estabilidad política. Entonces, sí, sí, no lo digo. Ok, finalmente, con todo este panorama, ¿cómo ves que Guayaquil vaya a salir? ¿Crees que un cambio de alcaldía vaya a cambiar la cosa? ¿Crees que al fin vamos a tener una ciudad un poco más amigable para los peatones? ¿Una ciudad un poco más segura? ¿O eso está aún muy lejos y deberíamos simplemente continuar enrejando las casas? Es difícil saberlo, la verdad es que se requieren hacer tantas cosas que lo más tentador es decir que no, que no hay chances, pero realmente creo que hay que hacer el esfuerzo porque la ciudad se va a ir al carete si no se toman decisiones que son distintas a las que se han venido tomando en los últimos años. Entender la seguridad como una cosa de dar palo y toques de queda y cosas así es simplemente no entender nada de cómo en otros lugares se han empeorado las cosas y cómo, sí, con otras políticas se han mejorado. El caso de Medellín es bastante decidor en este sentido. La seguridad tiene que ser un concepto integral que abarque muchas otras cosas, una inserción social, una preocupación por gestionar lo público de manera adecuada, de satisfacerle a la gente necesidades de cobertura de policía, por supuesto, pero también desde bancos hasta instituciones de salud y que todo esté una nueva división administrativa de Guayaquil es tremendamente necesaria para cumplir con este concepto porque la forma como hemos diseñado la ciudad hasta ahora o como hemos permitido que crezca porque cuando se hizo el diseño fue el año 55, 56 y eran, bueno, en ese tiempo no había ni Chongón ni Pascuales ni la vía a la costa, digamos, todo ese territorio que luego se ha ampliado, pero habían 16, habían 14 parroquias y esas 14 parroquias eran más o menos equivalentes en tamaño y en población, nada más que Guayaquil empezó a crecer, empezó a expandirse al sur, al oeste, al norte y hoy tenemos monstruos urbanos como Jimena o Tarqui, Febrez Cordero, Pascuales que tienen, la que menos tiene 350 mil habitantes y la que más hay 150 mil Jimena que es una parroquia del sur tiene 550 mil habitantes, tiene más población votante que Cuenca, entonces son parroquias gigantescas y utilizarlas de manera distinta para poder hacer una atención integral a comunidades que de otra forma simplemente van a ser sometidas a condiciones impuestas por terceros agentes que demuestran la derrota del Estado en el territorio pero es que si queremos enfrentar a esa gente con armas pues la vamos a tener muy complicada porque primero lo único que está generando es más violencia y segundo es bastante más probable que ellos tengan mayor logística y mayor capacidad de comprar armamento y de enfrentarse a la fuerza pública porque tienen los recursos para ello dado el negocio bollante en que se hayan inmersos que realmente es una batalla que como se ha demostrado en la guerra contra las drogas a lo largo de 40 años va a perder eso no se va a ganar lo que va a generar es violencia lo que pasa es que lo estamos viendo así como muy película del oeste pero es una estupidez hay que pensar en otra estrategia que sea diferente hay que buscar un candidato que ofrezca eso y luego exigir eso porque si algo algo en esta elección es que estamos votando por una continuidad o por un cambio y yo siento de cuando hay un malestar la gente usualmente busca el cambio o sea lo que sea o sea lo que sea un poco masoquista pero en líneas generales buscaría el cambio no la continuidad entonces yo creo que partiendo de esa perspectiva ese cambio tiene que venir apalancado de un mundo de ofertas que entiendan que Guayaquil tiene severos problemas tanto en la forma como se ha construido su organización administrativa como se ha construido su repartición de la riqueza y satisfacción de necesidades básicas y como se ha construido su esquema de seguridad desarticulado de las necesidades de la población y de las políticas del gobierno central al final del día eso es funcional a poder tener la queja como una política pública pero siento que eso ya la gente no le satisface si eso va a hacer ser guerrero quejarse no queremos al guerrero quejón yo creo que la gente no buscaría eso porque está hastiada la gente está cabreada con la forma como la ciudad está y eso ese malestar invita a un cambio hay que ver cuál es la oferta de ese cambio y hay que pensar también y esto no es menor en el tema de las inundaciones el tema de las inundaciones es gravísimo no lo estamos pensando a fondo no lo estamos estudiando lo están haciendo los expertos pero no lo hacen nuestros planificadores urbanos no lo hacen o sea no los que están al menos en la administración pública hay gente como Luis Alfonso Salto o Felipe Espinoza que han estudiado el tema y que tienen clara la película pero no es una cuestión que se haya encarnado en la administración pública y lo tiene que hacer porque si no se toman las medidas ahora lo vamos a pagar muy caro no mucho después de aquí a unos 30 años una generación más adelante Guayaquil puede ser una ciudad inhabitable en muchas de sus partes y no se piense solo en residencias se piensa también en industrias por ejemplo o sea cuánto costaría luego rehabilitar un parque industrial afectado por una inundación es viable eso qué pasa con los trabajadores de ese parque industrial el informe de la CAF del año 2017 señalaba más de 300 industrias que serían afectadas por las inundaciones en Guayaquil en el mediano plazo yo como industrial estaría preocupadísimo porque eso el día que te pasen a ver si te recuperas amigo y todo eso está al lado del río Daudo eso se va a inundar como dice la alcaldesa va porque va como persona como persona como persona que sufrió una inundación en carne propia es un evento complicado y eso que yo estaba en los eivos pero bueno Javier te agradezco muchísimo por tu tiempo ya producción me está haciendo corte acá atrás esperamos que puedas volver a conversar con nosotros en cualquier momento muchas gracias dale mucho gusto muchachos espero que estés muy bien saludos a todos igualmente 11 y 16 11 y 16 qué tal muy bien muy bien la entrevista creo que siempre es bueno poder conversar sobre la verdad la actualidad política lo que mencionó de las industrias al final me dejó más que sorprendido más que sorprendido porque